los gatos no son tan peleones como sus dueños suelen creer tampoco les gusta alejarse mucho de casa aunque tengan la oportunidad la búsqueda de insectos y roedores es divertida pero no parece ser la preocupación principal de los peludos amigos y menos si son caseros los gatos invierten largos periodos de su tiempo acomodándose en sofás y sillas de la casa el felino también disfruta de sus juegos que le proporcione su amigo de dos piernas y de sus caricias y por esta razón el animal espera con anhelo la llegada de la hora de la comida un interés que pocos gatos se molestan en disimular pero qué hace el felino cuando no le vemos una visión científica de la cuestión permite constatar que lo que sus dueños creen de que su gato hace cuando no le miran pocas veces se corresponde con la realidad los felinos domésticos que pueden deambular con libertad por el vecindario no rastrean una zona tan amplia como a menudo se piensa apenas se alejan 150 metros de su hogar y su área de inspección rara vez supera la hectárea el comportamiento de los felinos salen además varía de forma notable a lo largo del día ya que los gatos parecen adaptarse a la meteorología exterior lluviosa soleada así como a la temperatura que soportan su conducta asimismo está influenciada por el horario de sus comidas que el gato parece conocer a la perfección y por las rutinas de sus dueños otra curiosidad los felinos resultan ser mucho menos peleones de lo que sus dueños suelen creer los gatos parecen contar con una agenda acordada que les permite compartir el territorio y distribuir sus salidas en diferentes horarios con el objetivo de evitar peleas entre ellos si te ha gustado este vídeo acuérdate que nos encanta saber tu opinión cuéntanos qué cositas o en qué cosas has pillado haciendo a tu gato cuando no le has visto yo más de una vez le la he pillado sacando alguna cosita de la despensa para comer a hurtadillas cuéntanos tus anécdotas nos encanta saberlas y conocerlas espero que os haya gustado este vídeo un besito hasta pronto